bienvenidos a momentos deportivos de hoy estamos informados ya tenemos natales posiciones los resultados y por supuesto próximo fecha así que si te gusta este vídeo pulgar arriba suscríbete y activa la campanita notificaciones y haz como rolando mientras tanto tiempo ya miembro del canal sabes puede hacerlo lo que y apoya a este canal que sigo creciendo ya no estamos uniendo con al sport ya estamos haciendo producciones propias y así que ustedes van a disfrutar del fútbol de los vídeos y por supuesto los en vivos así que suscríbete al canal recuerda también tenemos transmisiones deportivas y con producción propia vamos a ver las tales posiciones resultados y demás ahora qué pensaban que iban a cortar no señores no voy a cortar nada vamos a ver vamos a ver primero las posiciones me pica hasta la nariz me pica a ver primero los resultados resultados ahí tienen todos los resultados jugados viernes sábado domingo lunes y por supuesto hoy macarón medio ahí están todos los resultados ahora todo el mundo protesta por los triunfos de melec pero nadie dice nada de los triunfos de barcelona ya solo eso digo nomás ya se están olvidando analizar fútbol se están olvidando analizar fútbol qué puedo hacer yo ahí qué puedo hacer yo ahí sólo buscan penales posiciones a la tarde y el fútbol dónde está el fútbol bueno la tal de posiciones así está la tal de posiciones signos y señores esta es la tal de posiciones independiente en primer lugar 9.7 segundo barcelona 9.4 católica 7.4 mlx 7.2 9 de octubre 6 puntos más 3 y lo demás todo el medio sin el farolito macarán hoy tienen partido macarán y estos dos últimos se enfrentan estos dos así están miren ahí están todos las posiciones hasta las posiciones acumuladas ahí están tales posiciones acumuladas dos 3 mlx punteros porque hasta ayer Barcelona momentáneamente era puntero de la acumulada ahora es Barça que ahora es mlx ahí están miren posiciones primero segundo tercero cuarto quinto recuerden que hasta el número 8 son los clasificados a torneos internacionales hasta el número 8 y si hoy ya termina la liga pro el clasificado los clasificados serían hasta el 8 hasta el macarán si hoy termina pero faltan 8 partidos todavía sí y por supuesto Olmedo y Orense aquí están entre entre el 12 y el 15 hay que ver cuál es el compañero de Olmedo para descender así están las cosas y por supuesto próximos partidos próximos partidos ahí están viernes técnico católica 19 horas sábado independiente Aucas 15 horas Guayaquil City del Fin 17 horas 30 MLK Bacará 20 horas el sábado Domingo Manta Mucho Runas Orense Barcelona Ligue Quito Deportivo Cuenca si ahí están los horarios y el lunes Olmedo 9 de Octubre así están las situaciones en la Liga Pro tenemos el día jueves Copa Libertadores y Copa Sudamericana así que los invitamos desde ya a que se enganchen con esos partidos porque lo vamos a transmitir aquí en conjunto con la Cazaca TV pero como la Cazaca TV está baneado no entiendo qué pasa con los baneos entonces este canal va a transmitir en Youtube si con Franklin Macacena y este caballero en los comentarios así que los invitamos de ya a esos dos partidos el día jueves el día jueves así es señores dudas y comentarios si te pareció bien si te pareció mal esto si te pareció bien el triunfo Barcelona si te pareció mal todo eso lo dejamos aquí en la cajita de comentarios y esta otra vez tenemos activada la fanpage en Facebook así que también sigan a la fanpage de Facebook está como Momentos Deportivos CC me de y suscríbanse nada más ya saben dudas, comentarios aquí y nos vemos en otro video de Momentos Deportivos CC Soy el Tío Jimmy adios bua Y ya está.